Vamos a venir a la región AMBA, a la zona norte del conurbano bonaerense, porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de Axel Kicillof, le mandamos un abrazo a Víctor, que a veces nos planteaba algunas situaciones, estuvo en el municipio de Malvinas, Argentina, acompañado por el intendente local, estoy hablando de Leonardo Nardini, allí entregaron 36 viviendas en Pablo Nogués y también entregaron maquinaria para el sector ambiental, concretamente un camión y otras máquinas. El gobernador de la provincia de Buenos Aires encabezó este martes el acto de entrega de 36 viviendas para familias en la localidad de Pablo Nogués, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y el intendente Leonardo Leonardo Nardini. Este acto tiene mucho valor porque lo estamos realizando en un contexto muy difícil, en el que el gobierno nacional está abandonando sus funciones indelegables, producto de una política de ajuste y de crueldad, que apunta contra los que menos tienen, expresó el gobernador. Muy contento de recibirlo a Axel y a parte del gabinete provincial y haciendo políticas de Estado que tienen que ver con la transformación de realidades para mejor de nuestros vecinas y vecinos. Y hoy en el complejo residencial Morse, para mí es muy especial porque como intendente municipal es la primera vez que puedo entregar viviendas. Este lugar, en algún momento, cuando apenas asumí la gestión en el 2015, lo mandaron a tomar, queriendo obviamente fomentar la toma de tierras y es todo lo contrario a lo que hacía Perón, que construía viviendas para los trabajadores. Hoy familias trabajadoras están accediendo a su primera vivienda y es un derecho muy feliz de seguir llevando adelante políticas de Estado que tengan que ver con mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Estas viviendas que terminó el municipio de Malvinas, donde por supuesto que colaboró el gobierno provincial, pero son una prueba de ello, porque eran viviendas que estaban a poco de terminarse, llega mi ley, corta los recursos, corta los fondos, así tenemos 16.000 viviendas paradas en la provincia que eran del gobierno nacional. Hoy me decía una de las familias adjudicatarias, 400.000 pesos de alquiler, les querían cobrar, no los podían pagar, o sea que sin esto probablemente estaban cerca del desalojo, del hacinamiento. Estoy muy contento de poder terminar con esto. Aquel que no tiene acceso a la vivienda, entre todos vamos a hacer un esfuerzo para que esté un poco mejor. Eso y por supuesto que seguir trabajando en la misma dirección. El gobernador de la provincia de Buenos Aires junto al intendente Leonardín.